Está temblando la tierra, Jesús. Por eso le pedimos oración, pero ahí, en ese terremoto, el sol se va a ocurrir seis por tres días. Las estrellas no van a poder ir a su luna, porque la tiniebla la va a ocurrir. Esta es la quinta, que en este siglo, en este siglo, se llama el siglo de año seco y purificación. Siglo seco y purificación. Después de esos tres días, entonces va a venir el Señor de los ángeles, el Señor va a mandar a los ángeles, que ya tienen en sus manos, todo ya está en sus manos lo que se va a hacer. Y entonces, al amanecer, después del temblor de tierra, vendrán los ángeles y bendecirán a la humanidad. Entonces, vuelve y soy. Se va a acabar el pecado de todas las clases. Van a quedar ahí por veinticinco años la humanidad. Más de ahí no puede pasar. Entonces, ahí es que va a venir el juicio final. Ahí van a pasar a la gloria, porque en la gloria no hay ningún ser humano, humano, que hemos pasado por nuestros familiares. Están en el reino, pero en la gloria no. En la gloria está recibada para el Padre, para Jesús, y nuestra madre los ángeles. Ni Elías ni Moisés, que son santos, que hablaron con Jesús, todavía no están en la gloria. Están en el paraíso, como llamó Jesús algún ladrón. Se llama Ere. El día de la gloria, eso va a ser precioso. Ahí es cuando Dios va a venir. Y Jesús, el Señor nos presentaba a la cruz, a mí y a Maita, donde la viven, donde se brotaban las lágrimas de acerte. Y ella presentaba la cruz. Yo le hablé de la cruz, entonces viene ella, y le afirma lo que ella ha oído. Jesús va a bajar ese día su cruz a la tierra. Eso va a ser precioso. Eso va a ser precioso. Entonces viene a ese que era en esa altura, y van a decir, vengan bendito de mis padres, los que han estado en el reino. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste enfermo, me visitaste en las cárcel, fuiste a verme. Vengan bendito de mis padres. Lo que hicieron eso, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, van directo para allá. Ese día va a ser glorioso, eso va a ser experimentado la gracia de Dios grande entre los hombres. Eso va a ser lindo. Dios Señor dice, ojalá eso llegara ahora. Ahora mismo que llegara, ese día va a ser grande. Pero hay que pasar por la limpieza primero. Cuando nosotros estamos sucios, nos metamos en el reino, ¿cuál es la muestra de que estábamos sucios? Vamos a ver, ¿cuál es la muestra? Vamos a ver. En el agua. En el agua. Háganse si tenemos que ir. No hay que ir. Ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo, ya veo. Sí, hay mucho aquí. Sí. ¿Cuál es la muestra, papá? Digo, nosotros estamos sucios. Cuando se baña o se lava la cara, mira, el agua se mancha. Es sucio. Bota de sucio. Así mismo viene Jesús a limpiar. Sí. Bota de sucio. Yo le decía. Yo le decía ahorita que ese día es grande, pero el que esté en pecado, que es de muerte, que trate de luchar. Y díganlo sin miedo, sin temor. Sin ningún miedo y sin ningún temor. Que traten de salir del pecado. Porque el demonio lo tocará, lo sacará de entre las casas ese día. Donde estén en gracia, ellos van a ir renunciando por las puertas. Dice, ábreme que yo soy fulano de estado y quizás un hijo. No le abro. No le abro. ¿Qué tal va a dar el hijo afuera? Déjelo afuera. ¿Qué tal la mujer afuera? Déjela afuera. Porque si usted está en gracia, no puede mezclarse en ese día. Es terrible, para muchos va a ser terrible. Yo le decía a ustedes, se los he dicho, que ya yo quisiera irme de este mundo. Porque yo sé lo que viene para el mundo. Es visto. Cuando uno ve con sus ojos y dice, yo vive. Porque usted cierra los ojos y usted con sus ojos cerrados se llaman los ojos del alma. Usted cierra sus ojos y usted va a ver cosas que el Señor quiere presentarle. Y esos son los ojos del alma. Pero cuando usted ve con los ojos del cuerpo, usted dice, yo vi. Sí. Yo le digo a ustedes, ustedes han viajado a Nueva York y todo esto. Mira, usted no ha viajado. No. ¿Por qué ustedes dicen que han ido a Nueva York? Yo vi. Yo vi. Mis ojos. ¿Y han visto? He visto y he oído, sí, he visto. Así es. Sí. Entonces, mis hermanos, no tengan miedo en decirle, señores, como no sabemos la hora, ni sabemos el día, prepáremonos. Prepáremonos. Porque lo que viene es para la gente que estén separados de Dios va a ser duro. Y para nosotros también. Sí. Para nosotros. Mucha govendita para regarla en cruz en nombre de Jesús. Y pidiéndole a estos tres ángeles alcángeles. San Gabriel, San Rafael y San Miguel Alcán. Pidiendo eso por tres potencias. Esos son los que tienen poder de entrar y salir del reino de Dios a cumplir la misión que Dios le ha implementado. para que ustedes lo sepan. Bien, vamos ahora, dadan que estamos en oración, pedíamos que íbamos a orar el vidapo y todo. Amén. y y y y y y